Música Mi nombre es Víctor Amaro Pineda, soy portero del equipo Solo CNRM ¿Por qué te dicen Canelo? Bueno, es un apodo desde niño que me lo puso mi padre por el color del cabello Y bueno, ahora vemos que aparte de hacer un par de atajados muy buenos para evitar gol, anotaste un penal Así es, pues gracias a Dios hemos practicado los penaltis y pues digamos que es el sello de la casa del penalti Portero goleador, ¿no? Así es, apoyar al equipo Y también haciendo la jugada del escorpión, ¿no? Así es, es uno de los porteros más atrevidos que he visto y pues eso es el fútbol, disfrutarlo y atreverse a hacer cosas diferentes Como René Higuita, ¿verdad? Así es, como René Higuita Muy bien, ¿y cómo ves al equipo Solo? ¿Cuál es su virtud? El equipo Solo es un equipo muy unido, incluso fuera del campo somos muy unidos Y siempre procuramos ganar, nuestra característica principal es corazón, corazón, pelear Aunque vayamos 3-0, 3-1, debemos de pelear hasta el último Muy bien, saludos, suerte Gracias